¡Suscríbete! Un blooper buenísimo La repetición La botella se había salvado Pero después, ¡pum! Se rompe la botella Este es buenísimo Vamos a otro Este es de Massachusetts Atención Está preparado Estaba el goma ahí El banana en la bicicleta Atención va Y hace una pelota ahí ¡Uy! Se cae Y la cámara acuática La cámara que lo toma Y ahí está Lo están sacando El señor que iba a la oficina Mirá vos Esto es terrible El blooper ¿De dónde? Se cae Buenísimo Este me encanta Lo del 13 de mayo Este de Irmania Fíjense cómo le van a salir ¡Uy! El defensor lo cerquió Pero acá no termina la cosa Observen lo que le va a pasar al árbitro El árbitro lo expulsa 25 de mayo en 1810 Todo bien Lo va a llamar aparte El árbitro Este blooper me encanta Es buenísimo Atención Viene Manos cruzadas Ahí lo tenemos ¿Qué pasa? Nada afuera ¡Un tortazo! Le pega Esto es buenísimo Un tortazo al árbitro Y ahí van todos los gomas A pegarle Buenísimo este blooper Vamos ahora Atención El palo loco Una reunión de amigos Despedida de solteros Lo que le pasa al banano A este Me mata Cuando lo veo siempre Con los chicos Mirá Ahí está Ahí está Mareadísimo Por la vuelta Fíjense Se resbala Muy mareado Se recupera ¿Qué hace subiendo? Se está mareado Como se A ver Se subió ahí Se cae Atención Fíjense lo que pasa ahora El mareo que tiene Le pega una piña Le pegó una piña Buenísimo Ya está ¿Qué pasa? ¿Terminó? ¿Qué está arreglado esto? ¿Eh? Sí Ah no, sigue Buenísimo Está el mareado ahí Buenísimo Nos vamos ahora Sí Al último Este es Kenyatta Estaban en plena función Atención El bailarín Está haciendo La muerte del cisne Observen Atención Dando vuelta A la señorita ¿Qué hace ese dedo ahí? Vamos a ver La colita del cisne Interpreta Fíjense porque se mueren Están tramando algo Vamos a ver Este blooper Que es buenísimo Continúa bailando Ahí el Kenyatta Observen Al bailarín Y el accidente ¡Oh! Se le cayó Toda la mampostería La tratan de disimular Pero claro La gente se dio cuenta Un accidente Vamos a ver La repetición Mirá Ahí se van En los gomas Vamos a ver La repetición Ahí está La próxima semana Más blooper para vos Marcelo Gracias Buenísimo Medio raro